hola amigos youtubers hoy les voy a presentar otro vídeo más este como enviar un fax sin tener la máquina de fax es decir puede enviar fax por la computadora por una línea sin tener fax así que la máquina primero vamos a irnos en fax hacemos doble clic ahí esperamos que carga la página ok está en la google buscamos cero escribimos cero fax buscamos la línea buscamos más abajo aquí está hacemos clic ahí donde dice free fax es decir fax gratis bueno estamos aquí en la fax cero aquí estaba pidiendo si pero no es necesario que sí pero si tú si usted quieres guardar sus archivos por ejemplo de que envíos que tú vas a hacerla tú vas a poner tu nombre nombre de compañía email el número de teléfono y aquí poner su nombre otra vez nombre de compañía y tu fax si tienes pero es decir porque no lo tenemos no es necesario entonces entonces aquí está aquí está la estamos la está la opciones este aquí damos una opciones aquí browse donde buscamos la el archivos que que vamos a enviar este en este caso y yo no tengo ahorita y no puedo enviar ninguno pero si si usted tiene hasta tres tres documentos puede enviarla gratis y después puede escribir un poquen pequeños notas es decir diciendo que este documento ok este documento eh ta 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 y también escribimos la el código que estaba aquí abajo es un código para confirmar que si va a enviar el fax en este caso eh este aquí elegimos aquí cuando ya estamos listo ya hacemos clic aquí abajo diciendo send free fax now o perdón y no es eh este se me olvidó diciendo que aquí va el nombre la persona que porque dice recibe la información aquí va la información aquí va el nombre de la persona que que donde vas a enviar el nombre de la compañía donde va a llegar el fax el número de fax aquí donde va a recibir el fax y despues cuando esta lleno todas las informaciones hacemos clic aquí send fax now entonces ahi asi funciona amigo espero que gusto este video coment si tiene una pregunta yo te responderé cuando puedas envíame un mensaje gracias gracias